Dale, dale, abrí No lo puedo creer, Julio Guarda, guarda Que no se ve, no se ríe No, boludo, me agarramos ¿Cómo te va a mandar ese güey? Que lindo, ¿eh, boludo? Espera, espera Yo lo hago, boludo No, 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 no Sacá la bolsa de basura, sacá la bolsa de basura, boludo Sacá la bolsa de basura Cierren la puerta, cierren la puerta Cierren la puerta Cierren la puerta por la sala Cierren la puerta Echale agua, echale agua esa cagada Acá hay, mirá, mirá Bueno, hermanito Uy, qué bien, boludo Ya no cierro, cuidado Uy, bruno, me arruinaste la puerta ¿Verdad? Te lo hizo abajo, boludo Mirá que va a estar mío Tengo que estaría los ojos Ya no enfermo